Si voy a jugar al Mario, Super Mario Bros 3, o sea el Mario 64, vale, pues vamos a ir, primero tendré que colocar bien la cámara, vale, a ver, lo veis aquí, no, vale, pues tengo que colocar la cámara con algo, vamos a ver si se aguanta, vamos a ver si se aguanta, vamos a ver si se aguanta, vale, parece que ahora si, pues vamos a ir, Super Mario Bros 3, nivel 1, mira, siempre está escondido aquí, vale, es un gigante, a mi lo que me gusta es ser el mapache, porque aquí ya estaba el mapache, sabe, bien, el mapache, el mapache, bien, ya se ve el mapache, ya se ve el mapache, vamos, así, todo, mapache, vale, ya vuelvo a hacer el mapache, eh, si lo veis, ya, ya se me gusta a una, Y también yo... He dicho que iba... Digo ahora que íbamos a hacer dos niveles y luego jugaremos al test 10 Porque es el que tengo Te hace un momento, eh Vale... Se caen solos, son así Cuatro... Nada en particular ¡No! Bueno, lo siento Vale, soy así de bueno Esto es para Owensome Alexis En YouTube Por cierto, el nuevo diseño de YouTube No digo nada No digo nada Bueno... A ver... Vamos a jugar al PES Tengo 14 minutos Así que... Vale, ahí... Cinco minutos Estamos en el minuto 5, 23, 24, 25 Vale, Konami Konami Konami, Konami El PES 2010 PES 2010 Provoros en soccer Por cierto, me llamo Alex Ya, Owensome Alexis Alex Buenos días, vale Vamos a hacer un partido Partido, un amistoso Penaltis, no sé Voy a hacer penaltis Y así podéis ver como pierdo No, me considero bueno Parando penaltis Local, seguir Otra vez seguir Y voy a escoger mi equipo Mi equipo creado Pongo eso porque si no No llega bien la conexión Mi equipo creado Contra Contra el Real Madrid Va A intentar ganarles Mi equipo de 5 estrellas Contra mi equipo de 5 estrellas Es creado por mi Y el Real Madrid 5 estrellas también Y yo tengo más defensa y ataque Que en Madrid Así que Vamos a ver que hacemos En el Santiago Bernabéu Nada Verota Vamos a coger la del Unipés 2010 Está bien ¿Sabes? Está bien Se está cargando Cargando, 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 cargando Ahora van a salir Ahora van a salir los dos escudos del equipo Le he marcado a Casillas Le he marcado un gol a Casillas 1-0 A ver si me la paro a Raúl Casi Casi Casi, casi, casi Vale Mi Miki No, 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 no No ha dado tiempo a mutar ¿Dónde se va? Me parece a mí que Me puede olvidar Vale, Carlitos Gol Por fin Vale, la tienen que fallar esta Cacá Cacá la tienen que fallar acá Fallada Vale Me toca a mí Este soy yo Este de aquí El número 7 Como la falle Voy a estar en un apuro Vale Por los pelos Por los pelos Vale Mi portero se llama De aquí Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Por Dios ¿Qué haces? ¿Qué malo quieres? Sin Sin ofender Sin ofender A Cristiano Ronaldo Que es muy bueno Bueno Hecho esto Ya no me va a dar Para un partido Porque el partido Dura media hora Así que Bueno Estamos En el minuto 9 Y tengo que deciros Adiós Chao Chao Chao